Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espérame un poquito Andamos con todo el día de hoy Gracias a Dios ya comí Ya comimos ¿Cómo están? Ay, tengo la panza grandísima ahorita Acabo de comer Hola, hola, ¿cómo están? Estoy empaquetando Ahí van con su gorro Estoy empaquetando sus órdenes Ténganme poquita paciencia Muchos de las órdenes que hicieron Ya fueron shipped out Me faltan 103 más Sígale Don Atobar Atobar Hola, hola El labial que traigo puesto es La Santa Matte Lipstick La Santa En mi perfil está El enlace de Shopify Estoy como Doña Reclamos en Shopify Corren a comprar el suyo Usen el código de descuento Reclamo Con mayúsculas Ples ¿Ya me pueden ver? ¿Ya me pueden ver? Hola, hola ¿Qué pasó? Sepa la madre No sé qué le pasó Gracias Recuerden de usar la palabra Reclamo Yo me confundí Les dije reclamos Pero es reclamo Con todas las letras mayúsculas Hola Juanita ¿Cómo estás? Hola Reclamos Hola Hola Sí Doña No, no es Doña Solamente Reclamo Es el código Para el 20% De descuento Ok Ay, pinche tosadera Hija la chingada Que me agarró ahorita Es que estaba comiendo Reclamo La más hermosa Ay, hijo de la chingada Así que El labial Vete a Shopify Estoy como Doña Este Reclamos Punto My Shopify Punto com ¿Eres de Chihuahua? No, no soy de Chihuahua Chihuahua es mío Ah, no es cierto Mi papá es de Sinaloa Ay, mi mamá Es de Michoacán Está bien Gracias, gracias Sí Este se llama La Santa Ok Este labial Se llama La Santa Y está Ahí en Shopify Doña Reclamos Doña Reclamos I'm from Mercedes Oh, hey Chequeteta Ay, ocupo agua No puedo con esto Vayan Recuerden Ahorita tenemos El 20% De descuento La gente Que no compró Ayer Hijas de la chingada Dejaron pasar una oportunidad Chingona Esa oportunidad Va a regresar Pero no sé cuándo Me gusta tu camisa ¿Esta? Esta la compré en la Ross Una vez que tenía un chingo de frío A 9.99 O 11.99 9 o 11 No me acuerdo Me espal... Oh, thank you Están mirándome en vivo Oriel Hijo de su... Ay, si me atravesaste ¿Te atravesé? Me trajo un agua Mi puchungui Regálame la No te queda Play Se llama Que es Mariana How are you doing? Pretty good And yourself Please No desaprovechen la oportunidad Tenemos La Santa Que es este que está aquí La Santa Este que yo traigo puesto Vayan a A mi perfil Está el Link Tree Presionen en el Link Tree Y en la parte de arriba Ahí dice Lipi Stikis Presionen ahí Corran Usen el código de descuento Reclamo Reclamo Entonces tenemos este Y tenemos La putona Que viene con su lápiz labial Este también viene con su lápiz labial Acá está Estos vienen juntos Y este también viene Deja, abro uno Esta es su presentación Ay Gordo Si me estás viendo Tráeme los Sharpies Hijo Oye A mí me los traje Esta es la presentación De la putona Es un color Hermoso Plevadas Es un color Eso tenemos La Santa Y la putona Ok La Santa Y la putona Que se ven La Santa Y la putona También tenemos Lip Gloss Que se llama La Santa Y la putona Así que Corran A comprar Los tuyos Vayan a mi enlace De perfil Ahí está El link Tree Presionen el link Tree O sea El website El website En cuanto le presiones Ahí te va a aparecer Lipstick De Doña Reclamos Por el momento Pues no por el momento Recuerden que esta es una edición Limitada Ok Ya no va a haber más labiales Es solamente Una vez Ya no es como que va a ser Restock No Esto es una racha And that's it Ok A ver Gracias Que lindos No No hacemos envíos A México Plebada O métete al website A lo mejor ellos Si hacen envíos Solamente Son dos Solamente Son Son cuatro Son dos Lip Gloss Déjalo salvo Ok Son dos Lip Gloss También Ahí están en las fotos Vienen siendo cuatro En total Ok So como funcionan estos Para la gente que ya los compró Ya les va a llegar A la mayoría Ya los envié Ok So La Santa Viene con este Estos dos Vienen juntos Con la Santa Ok Estos dos Vienen juntos Con la Santa Y estos dos Vienen juntos Con la Putona Estos de aquí Son mates Estos de aquí Son color Mate Que es la Putona Y la Santa Ok So Estos de aquí Son Lip Glosses Ok Es Lip Gloss Este lo puedes usar Solo Solo Así Es un suavecito Un nur suavecito Se llama La Santa Ok Este le puse La Putona Lip Gloss Porque es un color Que vas a mixtear Con Espérame Con este Lápiz labial So Como funciona Te delineas Tu boca Con el lápiz labial Y Te pones Este En medio Ok Just a little bit No mucho Y cuando termines Todo se va a hacer Blend in Súper bonito Si no ahorita No los puedo enseñar Ahorita porque los míos Los dejo adentro Pero está Hermoso Estos dos son Lip Glosses Estos son los Lip Gloss Estos están Estaban A doce Ahorita no sé cuántos están Pero estos estaban A doce Y estos estaban A veintidós Estaban Ya no están So Estos Estos vienen Juntos So viene El lápiz labial Y el 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 Lip Line El Lip Line Y el Lip Gloss Matte Lipstick Y estos son Lip Gloss Ok Así que Porque ya no están No si están Vete a Shopify Ahorita tenemos Un código de descuento De veinte por ciento De descuento Usando el código Reclamo Reclamo Todas las letras Mayúsculas Reclamo Gracias Sí, sí, sí Tienen que ir por el regalito Usen el código De descuento Re Reclamo Ok Gracias Reclamo Sí, reclamo Mayúsculas Todas las letras Reclamo Ok Estos son los cuatro Labiales Que están ahorita Estos son los cuatro Estos son los cuatro Labiales Estos dos son Lip Gloss Y esos son mate Los mate Vienen con su propio Lapiz Labial Hago swatch Ok Hijos de la No hayan Como me manchera Ok So Voy a empezar Con la de la putona Ah, pero es que Estos no son los de sample Chingue su madre Ok Voy a empezar Voy a empezar Con los lapis Ok So Este es La putona La santa Y también Cremocitos Yeah Cremocitos So Este es La putona Lipstick Y este es Oh, este sí Se me parece que lo había traído Este es La santa Lipstick Estos son mates Ok Y pasamos con Este es Un lip gloss Como para tu día a día Si ves Es un lip gloss Y este Este es el que vas a mezclar ¿Dónde dejé los lapis? O acá Este es el que vas a mezclar Con este Ok So vamos a decir que Esta es la boca So Esa es la boca Y este Que es el último Lip gloss Lo vas a poner Aquí Y acá Y vas a sacudir Y vas a Menear tus labios Así Ahí está Estos son los colores Si ven Está muy bonito Muy Muy elegante Es muy bonito Y son mate So Como chingón Me lo voy a quitar No traigo ni una Ni una wipe Aquí Pero estos son Vean Estos son Solamente Hacemos envío En Estados Unidos Parece No estoy segura Pues estos Estos dos Estos dos Vienen con su lápiz Labial Estos dos Estos vienen Solos Ok Estos vienen Solos Recuerden De usar El código De descuento Reclamo Reclamo ¿Cómo se llama? Para recibir El 20% De descuento De aquí Al viernes Va a estar Ese Esa promoción De hoy Hasta el viernes Va a estar Esa promoción So Estos son Labiales Estos son Labiales De doña Reclamo Si dice Doña Reclamo La caja Si dice El lip Liner También lo dice Así que Corran A comprar Los suyos Recuerden Que es Solamente Por un tiempo No van a ser Para toda la vida No va a haber Restock No Nada Es solamente Una racha Una pasadita Y that's it Ya no va a haber Más Así que aprovechen Usen el código De descuento Reclamo Para un 20% De descuento Ya que estoy aquí En el en vivo Los quiero invitar A toda la plebada De San José California Este sábado En San José Voy a estar En el 2003 Story Road San José California Ok Este sábado De 10 de la mañana A 2 de la tarde Aquí está Vayan a mi enlace De perfil Ahí está En el link TRIP Presiónen ahí Ahí te va a llevar Derechito A mi Shopify Y si no Si tú tienes Shopify O búscalo En tu Google Shopify Doña Reclamos En Shopify Saludos Bella No sirve El código ¿Cómo que no sirve? Asegúrense De deletrear Reclamo No es Reclamos Es Reclamo Reclamo Todas mayúsculas Todas 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 Mayúsculas Hola Hola I tried Y nada Ahorita Vamos a chequear Espérenme Déjame verifico Eso Porque a mi No me van a andar Humillando Con que no sirve Si no Ahorita le mando Un mensaje A Marta Y le digo Ey que pedo Que está pasando Con el West Ice Vean 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 que bonitos La putona Está bien bonito Me gustó mucho La putona Aunque ya se prendió Mi computadora A ver Vamos a ver ¿Cómo que no sirve? Déjame pongo Estos labiales De este lado Vamos a ver Quién Mienta Ay Ni modo Vamos a ver ¿Quién está mintiendo Ple? Usted o yo A ver Shopify Si quieren saber Que como Login Acá Ahora no puedo entrar Ah sí Espérame Como que me va a llegar A ver A ver Espérame 80 A ver Ya estoy entrando ¿Cómo que no sirve Plana? Si me dice Activo aquí La putona Santa Santa Si a mí Si a mí Si me sale El código Si me dice Activado Reclamo Este reclamo Es para Señora Que 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 reclamo Por todo Si me sale Activo Reclamo Ah Ya sé Ya sé Porque Si no Compraste Más de Dos Cosas No puedes Usar El El 20% De descuento Tienes que usar Tienes que por lo menos Comprar Dos Cosas Para Obtener El 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 reclamo Cómo se llama Código de descuento No puede ser Solamente con una cosa Tienes que comprar Dos Se te ven bien los cuernos Muchas gracias Todo se me ve bien A mí Solo sirve si compras dos Sí Solamente sirve Si compras dos Yeah Yo dije Cómo que no sirve A mí no me van a estar Echando mentiras Yo ahorita le hablo Doña Marta Le digo Ay qué pedo What's happening What's up for you To yours Con tu west eyes A mí no me van a estar Humillando Así que Corran a Shopify Estoy como Doña Reclamos Muchas gracias Qué cosas Vende Nada más Los labiales Recuerden que es Una Una pasadita Solamente No es Todo el tiempo En cuanto se agoten Ya Valió Para chichi Ya no va a haber más Estos son Los labiales Pocky les haga Un set Donde si los compras Todos Estén a otro precio ¿Verdad? Le he preguntado Doña Marta Si puede hacer eso Vean Estos son los que Están ahorita Sígale Don Delfino Don Delfin Corran 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 Los mate Ok Estos Estos son Lip gloss Estos vienen Solos Este viene Solo Viene uno Individualmente Cada uno Los mates Vienen con su Lápiz labial Así está la presentación Así está la presentación De estos Cada uno Cada set O sea Esto viene así Esta es su presentación Y los otros Vienen en estas cajitas Individuales So el lip gloss Va a venir solo Y los mates Vienen con Con ¿Cómo se llama? Con su lip liner Pero este lip liner Se mextea con este Pero si no tienes este Pues ni modo No lo necesitas Si no lo quieres ¿Verdad? Esto es Lo que viene O que les haga Un paquete Así Junto ¿Verdad? Me late Así viene Si dicen Le voy a preguntar Doña Marta Le voy a mandar Un email Ahorita Para preguntarle Vean So Así vienen Cuando lo reciban Me hacen un videíto Plebe Así viene Plebe Si es Si es un paquete Si me dan Gana De hacer Un pinche Paquete Digo Para la gente Pero sería Como edición Limitada Porque ya Varian Los números A ver Deja ver Deja ver Cuanto queda De los paquetes De los paquetes Ok Ok plebes Corran A Shopify Recuerden Que cuando se agoten That's it Ya no hay más Ya no va a haber regreso Ya no Pues ya no nada Plebes Ya se acabó No es como que van a regresar Sabrá que estoy enamorada De ella Ay humildemente Vayan a Shopify Búsquenme como Doña Reclamos Recuerden que Es solamente una racha Ya no va a haber más Y luego ahora con mi cirugía Menos Porque pues ¿Quién los va a vender? ¿Quién? Si no yo Hija En este mundo Si no te rascas tú solo Pues ¿Quién te va a rascar? Hija Nadie Pero allá andas Allá andas Están muy caros Pues para la gente Que no tiene Sí Están caros Por eso los hice caros Para que solamente La gente que tenga Los compre Ridícula ¿Qué es caro para ti? ¿Se te hacen caros? ¿O a tu presupuesto No les alcanza? ¡Hijo de la chinga! ¿A quién fue la que me dijo eso Plebes? ¿Quién fue la que me dijo Que están caros? ¡Fabi Shula! ¡No me digas Que a tu esposo No le alcanza! Ahorita te conseguimos Otro vato Plebes Ahorita te conseguimos Otro vato Que no sea tacaño Y que le alcance Al hijo de la chingada ¿De dónde será el vato? ¿De dónde será ese vato? Que no le alcanza Ok Recuerden que solamente Es una racha Plebes Ya no va a haber más Este That's it Ha de ser de Zacatecas ¿A poco los de Zacatecas Son codos? ¡Desmientanla! ¡Desmientanla Plebe! Yo compré tres Andy wey In your face Habló La que tiene billete No Los de Zacatecas No son No son codos Ah bueno Que bueno Que lo corrigieron Plebes Porque yo dije ¿Cómo que los de Zacatecas Son codos? No hija Está bien que hay que ahorrar Pero no hija Si son codos Bueno pues Decídanse ¿Son codos O no son codos Los de Zacatecas? Díganme la verdad Plebes Amiga Quiero Quiero tenerlos todos Pues no quedrás Vayan a Shopify Búsquenme como Doña Reclamos Deja ver el Inventories Ay 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 Espérenme Vayan este Ah cabrona Que le piqué Ok Vayan a Shopify Búsquenme como Doña Reclamos En Shopify Vean los colores Aquí están los colores Este Y este Son lipglas Brillito Estos Son mate Hasta los lápiz Labiales Son Son mates Esos son los colores So Este Estos son Este Y este Son mate Y estos son lipglas Ya compré dos Muchas gracias Ple ¿Qué hace Doña Reclamos Aquí Promocionando Mis labiales Recuerden que es una Rachita No es toda la vida No va a haber Restock No va a haber Nada de eso Solamente una pasada Un Un pasón Y ya Un pasón Un rasponcito Un rosón Hijos de la chingada Lo que me hacen Decir A ser Y everything Sol rojo Se llama ¿Cómo se llama El rojo Plebes? ¿Cómo se llama? Díganme ¿Cómo se llama El rojo? ¿Dónde está Ariel trabajando? Díganme ¿Cómo se llama El rojo? No saben ¿Cómo se llama El rojo Ple Se llama La Putona La Putona Y aquí abajo Dice La Putona La Putona ¿Este ¿Cómo se llama Ple Este se llama La La santa Ay Este se lo supieron Ay Bien Bien Persinadas Hijas de la chingada Hijas del May Estos son Lipglosses Y estos son Voy a sacar Uno que se llama El Sancho ¿Qué color Lo quieren Ple Yo compré Muchas gracias Ple Muchas gracias Muchas Muchas gracias Corran A comprar Los que se agotan Y una vez Que se agoten Ya no va a haber El que yo traigo Puesto Es La santa Porque Santa Jocelyn Hey I'm sorry No es Mi culpa Que yo sea Como Súper santa Like I'm sorry Too much So yo traigo Este puesto Que es La santa Ayer trae De la putona Pero pues Como ya se me quitó El putismo Pues Ya me la quité Like I'm sorry Y estos son Lipgloss Como like De andar Como A la y se va Como hay Bien poquito You know Hola Hola ¿Cómo están? I can't With you Corran A comprar Los players Porque ya No va a haber Ya no va a haber Like that's it Y al rato No quiero Que me digan Ay yo no alcancé Ay yo no pude Comprarlos Porque Mi marido Es de Zacatecas Ah Hijos de la chingada Ay yo no pude Reclamo Si sirve el código Pero tienes que comprar Dos labiales No nada más uno Tienen que ser Dos labiales Oh Lipgloss Pero tienen que ser Dos productos Yo ya compré Tres Ay loca Nomás di que tu viejo Tiene billete Y ya O que te Endrogases Con la tarjeta Jaja de la chingada Luego luego A rato que te llegue El bill cabrona Ay no si te digo Luego luego Endrogarse Y el viejo Allá Chin chinga Trabaja y trabaje Para que acá La vieja Sangana Se endrogue De volada Son estos labiales Estos dos son mate Y vienen con su delineador Estos dos vienen con su delineador Y los dos lip glosses Ok Están anclados En mi perfil En mi biografía Presionen ahí Y te lleva derechito A los labiales O si no Búsquenme en En google Doña Reclamos My shopify So Es doña Slash Reclamos Punto My shopify Punto Com Ok Como esta madre Ok Así que Corran Usen el código De descuento Reclamo Reclamo Con letras Mayúsculas Reclamo Ok Reclamo Con letras Mayúsculas Pero tienes que comprar Dos artículos O más Para poder usar El código De descuento Es Veinte por ciento De descuento Plebas Doña Reclamos Yo le compro El Uriel Llévatelo Con todo el perro Ay no 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 me lo van a llevar A él no hija Oilo Hasta ladró No a ti no hijo A ti no Doña Doña Albañil Brincos Diera el pinche Albañil Verse como yo Hijo De la ching Albañil ¿Qué es Plebes? ¿Qué es eso? Díganme ¿Qué es Albañil? Aquí está Plebes Corran A comprarlos Usen el código De descuento Es un Veinte por ciento De descuento Veinte por ciento De descuento Ah ¡Wow! Trabajador de ladrillos Ah Son un albañil Es trabajador De la Mendigos Don ladrillos Ahí andan Bien Bien Orange Ahí andan Con las pinches Panza Panza Anaranjada Nomás Nomás Que se andan Poniendo Camisetas Blancas Hijos De la Hijos De la Chingada Ahí andan Con la Panza Orange Hello From Chicago Saludos ¿Cómo están? Ah No se olvide Usar El código De descuento Reclamo Son Waterproof Sí Son Waterproof Ey Y más el rojo Ayer Fíjate que ayer comí Comí Tomé Y el rojo Guys Me metí a bañar Y me estaba Como pendeja Porque no se me quitaba Entonces le digo a mi esposo Ay güey Tiene buena duradera El rojo Vamos a ver con este Este es la primera vez Que me lo pongo el día de hoy Porque pues recuerden Que ayer llegaron Este La Mandy Se está haciendo millonaria Pero Miren Pues Millonaria Con tanto producto Que la gente Le compra Pero 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 You can too La La Mandy Ah Mandy Sí Pues cómo no Ples Pues sí No me acuerdo Qué y qué vende ella Pero Sí me acuerdo Qué vende Ples Labiales también No 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 me acuerdo Qué y qué vende Extensiones Extensiones Porque es que Ella es Hairstylist De cabello Es estilista Y No pues Está bien Está bien Chingón You look like Wonder Woman No puedo comprar No me deja El website La bloqueamos No sé por qué Pero Vayan a Shopify Y búsquenme Como Doña Reclamos En Shopify Shopify Yo quiero Cuatro Cuál es el código De descuento Reclamo Reclamo En letras Mayúsculas Reclamo ¿Dónde vende Los adornos Que hace Uriel Los voy a vender En este website También Este Pero Ahorita está trabajando En un En un En diez ¿Se me hace? O son nueve Y ya que están listos Los voy a tomar foto Y los voy a subir Ok Playadas Espérenme Que ando acomodando Esta madre Se me anda durmiendo Ok So Corran Les aprovechen Usen el código De descuento Reclamo Reclamo Con mayúsculas Y es el Veinte por ciento De descuento Ya me voy Porque Nomás entré Y ya me hizo ¿Qué? Gasta ¡Ana! No le llores Al dinero Porque por eso Se te va Tú nomás di Ya compré Y ahorita voy Por un cafecito Like I'm sorry Like La que puede Puede Like no es mi culpa Que te no te alcance Por un labial You know Like así tienes que decir Ana Así Motivada Positiva Y al rato que te llegue El pinche labial Ponértelo bien empoderada La de la Yo sé que compraste La de la putona Se te ve Se te ve Ana Like I'm sorry Se te ve Ya me imaginé Doña Ana Yéndole a Starbucks Con su pico chulo Ay no Return Déjase de lo Cancel Her order Ay no A mi Doña Ana No me va a andar humillando A mi no Hola mis saludos Saludo Play Deja a Luri Cásate conmigo Y el anillo Play Yo no me voy a casar Sin anillo Like I'm sorry No es mi culpa Like no es mi culpa Que no te alcance Para el anillo Like that's not My fault Vayan a Shopify En mi perfil Está el link Derechito Presionen el link Y entren a Shopify Usen el código De descuento 20% De descuento Si compras Dos O sea Puedes comprarlos Todos El máximo Tiene que ser Dos Para que te den El 20% De descuento Estás Aparada Operada Oh Estás apartada Para mi esposo Le gustas Hermosa No pero Dale su putiza Dale su No te va nada Ay me gusta Doña Arreclamos No hijo No hijo Yo también estoy casada Hijo Y para andar ahí Con el culo caliente Pues ahorita No hijo Luego nos pegamos El pinche hongo Y ta cabrón Hijo No hijo No empieces Ahí anda El hongo sana Todo lo que da El mínimo Debe ser dos Si el mínimo Tiene que ser Dos labiales Para que te salga El 20% De descuento Iba a poner Musiquita Pero Ya no se pudo Ok El mínimo Tiene que ser dos Vean Estos son los colores Hijo La chinga Ya tengo las uñas Bien largas El mínimo Tiene que ser dos Para que te den El 20% De descuento Como dicen No 10 No 15 Sino el 20% Imagínate Yo fuera bien perra Para comercial Ese Yo fuera bien chingona Para comercial Ok Yo ya compré El mío Hija La chinga Luego Luego Ahí andas Bien sabrosa Bien a gusto Tu hija Vayan a comprarlos Está en Shopify Como Doña Reclamos Estos vienen Con su lápiz labial Son mate Y estos son Lip gloss Ok Así que corran A comprar los suyos Porque luego no quiero Que se acaben Y empiecen Con que Ay yo no alcancé Pues por babosa Por babosa Porque ahí andas Ahí andas ¿Qué te cuesta Robarle la tarjeta Al viejo? Tiene para la cerveza Tiene para los cigarros Pues también tiene Para comprarte un labial Hija Ponte lista Luego Luego Ahí andan No me gusta Como habla Like I'm sorry Like I'm sorry Like yo no puedo Andar complaciendo En todo Aquí no estamos A complacencias Si no te gusta Como hablo Play Chingar su madre Like chingar su madre Aquí Bloquéme Va Enviados A Ecuador No sé No creo Métanse a la aplicación Yo no sé Yo no estoy encargada De la aplicación Dice que Dile Dile gusta Le gusta Gracias Recuerden que El código Reclamo Solamente Va a servir Va a servir Hasta el viernes A las 12 De la noche Después del viernes Ya no va a haber Descuento Ok Así que Corran a usar El descuento Corran a usar El descuento Código Reclamo Si Con letras Mayúsculas Reclamo Ok El mínimo Son dos Comprar dos Para recibir El 20% De descuento Pero si A ti Te vale Madre Y no quieres Tu 20 De descuento Nomás Cómprate uno Nomás Cómprate uno Y ya hija No estés ahí Chillando Loca Luego 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 Ahí andas Es que yo no quiero dos Pues no las agarres Ahí andas Luego Luego Con que Ay yo no más quería No hija No llores Pinche Pinche nanaca Chillona El rojo Pirujón Es putón La putona Aquí dice La putona La santa La putona Y la santa Así que Corran A comprar Los suyos Corran No literal No Pero pues Go buy it And then you come back Like you know Puede llegar A Texas Si A Texas Si Si hacemos envíos A Texas Y sé por qué Hace rato Cuando le estaba Yando a la muchacha A empacar Este Había mucho tejano Recuerden que Yo tengo un porcentaje Alto De gente Tejana Que me ve Los amo Texas Este Que te vas a operar Las shishis Las shishis Por eso les ando Haciendo la promo Ahorita Porque después De que me operen Les voy a estar Media muerta Ahí en mi cama Like Excuse me Like half dead Like I'm sorry Like ni modo Ni modo En esta vida Hay gente que se opera Y hay gente que no se opera You know Texas presente ¿Vas a ir? ¿Quieres que vaya? Hijo de la chingada Luriel ¿Quieres que vaya? No siento Me quiere pasar El chicle Ok Pues yo los dejo Porque Mis deberes De mujer Mis deberes De mujer Me hablan Si pues Así que Corran Reclamo 20% De descuento En Shopify Doña Reclamos Ok En Shopify Yo compré dos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ok El deber de vieja Me llama Ahorita regreso Ahorita regreso Ahorita regreso